La televisión en vivo Divertidos, peleadores, los anfitriones siguen el manual de comunicación ideal para cautivar a la audiencia. Veamos, buena presencia, elegancia, algo de misterio, respeto al guión y apego a las formas. En definitiva, saber separar la jerarquía de su rol del público común y corriente. Distinto a todos, pero igual a vos. Esta es la historia de un anfitrión que abrió su casa cada día para ser, antes que nada, vecino. Liliana Alto Gaspar Petro Mariano Bueno, muchas gracias. Colo. Él era un animal de la comunicación. Un tipo que ahí está. De repente podía conversar con el presidente de la república y se daba vuelta y hablaba con la vecina. Eso de vecino a vecino funcionaba realmente. Y bueno, llegó Gutiérrez. Con el termo del mate me presentaron y le dijeron que yo estaba comenzando y me miró y me dijo, ¿te animás a hacer vos las entrevistas? Porque me parece que está bueno. Y es una oportunidad también. Dale, dale, hazelo. Yo me acuerdo que su equipo en ese momento lo miró así a Gutiérrez. Después entendí por qué. Y bueno, y así fue. Omar generosamente, sin conocerme, me dio esa oportunidad. Omar en los medios fue un transgresor. El mate, el termo, todas esas cosas que no se veían, que eran normales para nosotros, comunes para los uruguayos, pero en la televisión no. Un tipo muy humano, muy cálido, muy conversador. Termos de mate entero nos tomábamos juntos. Era muy lindo compartir esa parte de producciones. Llegaba a once y media y teníamos una horita y media de charla y de charla. ¿Por qué creían que no iba a funcionar? Porque nosotros aparecíamos en televisión en una época en que generalmente lo que aparecían eran fachero, corbata. No tengo nada contra la corbata, te adelanto. Yo no uso corbata. ¿Pero cómo no va a usar corbata? Es un conductor de televisión, por favor. Yo era todo lo contrario. El mate, el termo, fumaba. Todo. Omar fue todo. No va a haber otro. Omar te daba esa confianza, esa tranquilidad. La gente lo seguía. Del 4 de gol, igual ustedes lo vieron, Petro Valenci, día pasado. ¿Qué tal, Canelones? ¿Qué tal, amigos? ¿Cómo les va? Yo trabajaba en Veterinaria Angus y un día cae Omar, un sábado, al mediodía, con un perrito, un caniche. Y yo estaba, ya estaba haciendo Italia Faust y estaba ensayando Cabaret. Cabaret dice, lo espero mañana en Canal 4, dice, para hacer una entrevista. Bueno, me voy con una peluca azul brillosa de plástico y nace Teresa Tenaza. En ese momento, Teresa Tenaza, la mujer de su casa. Era un emblema, era un orgullo, pero como el flaco aparecía termo y mate y en los últimos tiempos en la bicicleta, era uno más. En esa época era muy acartonado todo. Y él, tomar mate, fumar en cámara, irse para atrás de cámara, mostrar el detrás de cámara, todo lo que a veces se bromea con Tinelli. Omar lo hacía antes que con Tinelli para atrás de cámara. Y que todo lo utilizaba para el show. Era una cosa así, era que todo lo que estaba en el estudio era parte del show. Y eso Omar Gutiérrez lo hacía. Que sí dijimos, vamos a probar a ver qué pasa y hagamos las cosas de acuerdo a lo que sentimos. Él se animó a hacer cosas que nadie se había animado a hacer. Yo considero que él rompió con muchos moldes. Esa espontaneidad que tenía delante de la cámara, la tenía también detrás de cámara. Omar era el uruguayo que vos querías ver, era el uruguayo. Eras vos, era vos en tu casa, era la familia, era el mate, el termo, era el asado. Te vamos a invitar, esta es una bebida uruguaya, se llama mate. A ver si se anima a ver. ¡Otra, otra, otra, otra! ¡Matecito! Hay baño en el avión, ¿no? Sí, por la duda. ¿Te viste que está...? Me encanta. ¡Un aplauso para él, el tomando mate! Él le abría la puerta a todo el mundo. Él hizo un programa, León Gieco, Rada y Benedetti, que eso hay que guardarlo como una joyita. Seguimos con Daniel Milietti, Eduardo Galeano, Rubén Rada, León Gieco y Mario Benedetti. ¿Cómo va el libro? Muy bien, dice, porque la semana pasada tenía 200 páginas y esta tiene 120, está caminando bárbaro. La mejor corrección es la supresión. Esa es la mejor corrección. Yo lo que quiero decir es que toda mi vida voy a recordar el día de hoy. Cuando uno invita a alguien en cualquier programa de televisión o de radio, uno está invitando a alguien a su casa. La música de ustedes es una mezcla de lo triste y lo alegre. Y además la gente concurre en forma multitudinaria a ver los recitales de ustedes. Es así, ¿verdad? ¿Está entendiendo? No he entendido nada. Más o menos. ¿Estás hablando? Me acuerdo que me dijo, el error rompe el hielo. El error rompe el hielo. 925, 85, 40, no, pará. ¿Cómo es? Cualquier cosa dije. Era pararse frente a cámara, decir lo que pensaba y tratar de ir a los lugares donde nadie iba. Simplemente algo, y esto para todos los partidos políticos. No se olviden de venir no solamente a la época de las elecciones, acá hay gente, como hay en otros lugares que precisan. Todos tenemos nuestra junta de responsabilidad, pero hay que venir más seguido, ¿vio? Hay que suciarse un poco los pies con la granita, mojarse un poquito. Venga más seguido que los precisamos, chiquilines. Y después las inolvidables entrevistas de los políticos, que eso era, eso van a quedar en la retina. No hay otra persona que los entrevistó de la manera que Omar Gutiérrez lo hizo. Bueno, los programas con los presidenciables o los presidentes, donde hizo las preguntas que el pueblo quería hacer y nadie se animaba, porque eran otras, era una democracia, pero una democracia muy incipiente. Vecina, buen mediodía. Sin lugar a dudas, para todos nosotros, para Canal 4, para usted que está en casa, es una jornada muy especial. Porque han tenido la amabilidad de acceder a nuestra invitación y con toda seguridad, de acuerdo a lo que indica las encuestas, quienes están con nosotros, uno de ellos va a ser nuestro futuro presidente. Y lo vamos a presentar, comenzamos por el doctor Tabaré Vázquez, Rafael Michelini, Alberto Volonté, Jorge Valle, Carlos Julio Pereira, Julio María Sanguinetti y Juan Andrés Ramírez. Bienvenidos a esta casa, gracias. Como se dan cuenta, me he puesto una camisa con todos los colores a los efectos de mantener la imparcialidad. En ese momento era el mejor entrevistador. Tenía una gran capacidad de generar un vínculo con el entrevistado, de cercanía, que lograba que esa persona se sintiera cómoda y lograba la mejor entrevista. Pero este clima que estamos logrando hoy acá, que estamos todos juntos, y no tengan ninguna duda, que es el espíritu de la mayoría de los uruguayos, ¿usted no se asegura que después de saberse los resultados de las elecciones se va a continuar? Yo no se lo puedo asegurar. Digo, lo tendremos que asegurar entre todos, todos a coro. Tuvo la capacidad en su momento de reunir a todos los presidenciables, y eso para mí fue un gran aporte a la democracia. En la medida que vos seas imparcial, y que más o menos a todos los trates de la misma manera, y que le transmita las inquietudes que le transmitan los demás, pero si sos tendencioso o flechas la cancha, ahí vas a perder terreno. Doctor Sanguinetti, usted sabe que la vecina a veces es medio suspicaz. Dicen, bueno, muy bien, han hablado muy bien todos los candidatos, estoy de acuerdo con ellos, pero ¿cuáles son las garantías que nos dan cada uno de ustedes para que realmente brinden gobernabilidad a quien sea elegido presidente el último domingo de noviembre? Y además, ¿cuáles serían dos o tres temas vitales para ponerse de acuerdo? Se informaba muchísimo, muchísimo. Es un hombre que llegaba a las 11 de la mañana y ya sabía muchas cosas, ya había leído. Usted disculpe que insista, porque claro, como faltan... Yo soy optimista, quizá porque sea peñarolense. Se ha pasado el avisito ahí, ¿verdad? No, no es avisos, sí es cordialísimo. No, 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 está al revés. Los optimistas somos los que somos de nacionalidad. Ay, tiene razón. No, 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 son realistas. Nosotros somos dos unidos. Bueno, usted decía... Me la gano, me la gano. Bueno, usted decía... No ganan en el optimismo. Descomprimir absolutamente, el sacarte, ya no deshacerte de nuevo la corbata, sacarte la corbata. En segundo lugar, quiero decir que para ser optimista hay que ser hincha de Progreso. Si usted me perdona, si usted, doctor Valle, me perdona. Además, ser optimista, pensar que Progreso podía llegar a ser campeón de competencia, campeón de campeonato uruguayo y jugar Libertadores de América. Y si el doctor Tabaré Vázquez es el presidente de la República, en todas aquellas cosas que coincidamos, contará también con nuestro apoyo. Si Rafael es el presidente, entonces todos lo vamos a ayudar. No sé si será esta vez. Seguramente alguna vez será. Y hablar de igual a igual. Yo creo que el nombre, yo no sé a quién se le ocurrió, pero la verdad que la clavaron al ángulo, porque era de igual a igual mismo. Y bueno, seguimos charlando en esta ronda con los candidatos a la presidencia de la República, que hoy están de igual a igual, y que lo decimos hace un rato. Ojalá que sigamos de la misma forma después de los resultados. Creo que el mayor aporte de Omar fue abrir las puertas de ese estudio a todos. Estamos a tiempo, a treinta y pico de días de las elecciones, de que nos pongamos todos de acuerdo. Ustedes, los candidatos a la presidencia, nosotros, el resto de la gente. El entrevistar de igual a igual, eso realmente no era una frase hecha, sino que realmente era así. Omar Gutiérrez, usted puede darse por exitoso en la tarea para la cual nos ha convocado hoy, aunque ahora, digamos, esa cosita que se pone la cereza arriba o la guinda, no sé qué es, arriba o el helado, la va a poner Rafael, que, como él dijo, no va a ser el último, sino que los últimos, como son, serán los primeros. Siga conduciendo usted, doctor, no hay problema. Ya que estamos... Lo contrata Román. Sí, es una cosa, pero es la proximidad. Es verdad. El contacto. Bueno, y a usted vecina, que ha tenido la amabilidad de acompañarnos, saque las conclusiones que estime conveniente. Nosotros, y creo que un poco lo dicen los colegas también presentes de distintos medios, estamos contentos con esta experiencia. Lo que sí un pedido que le decimos hoy, que este clima que estamos viviendo hoy a 31 días de las elecciones, bueno, yo no digo que se tiren con flores, pero tampoco con macetas. Es decir, en definitiva, que sigamos todos juntos, porque es la opinión de la mayoría de la gente, no tengan ninguna duda. Se lo decimos a las 7 personas que están acá, que con seguridad uno de ustedes, va a ser nuestro próximo presidente. A todos, en nombre de todos, muchas gracias. A usted, Omar. Gracias. Omar, a un político le preguntaba lo que Doña Rosa y Don Pepe querían saber. ¿Usted puede creer que los finlandeses vinieron acá porque nos quieren? No, vinieron a hacer la de ellos. A hacer la de ellos, nadie trabaja gratis. Vos estabas en tu casa y sentías que estabas parte del programa, sentías que estabas sentado en el living con él. Lo que queremos saber todos los uruguayos es el tema concreto de las propuestas ante los problemas que hay que resolver, ¿verdad? Habrá escuchado en las radios, en la televisión, dice, se está centrando la campaña en otras cosas y no en la discusión de ideas. No tenía filtro. Él preguntaba, y yo con Omar aprendí algo, decir por lo alto lo que en el pueblo se dice por lo bajo. A los piqueteros le dieron pa' que tenga lo de Santa Cruz. Lo molieron a palo y lo llevan cada uno para sus casas. Y a esto le dan hasta víveres. Entonces yo creo que ahí hay una política clara de Argentina. Ese episodio... Por ahora la única tranquilidad que tenemos, ¿sabes qué? Que la Argentina nunca nos va a transmitir ninguna enfermedad porque nos vacunan permanentemente. Lo único, porque después lo demás... El político hablaba de la forma que habla un político y Omar lo llevaba al terrenal. Omar lo llevaba a lo que la gente quiere entender. Estaban tomando tomate en la casa. ¿Qué quiere decir esto? Y él llevaba a eso. Ustedes han dado una serie de datos. Ninguno de nosotros somos especialistas. Se podrá imaginar que no le vamos a hacer ninguna pregunta de carácter técnico. Sino uno intenta... Está muy bien. A ver si podemos entender algunas cosas. Yo creo que Omar amplió los límites de la democracia, por ejemplo, en términos de medios. Un ratito lo dio a Los Verdes. Parece que va a cantar también. Parecería. Y bueno, la reina no estuvo pasando acá. ¿Vaya llevando? Bueno, ahí está. ¿Redoblante? ¿Tonga el redoblante? Sí. ¿En serio? Tráigalo. Espera un poquito. Espera, espera. No se entusiasme. Ya va, ya va. Un momentito. Cantar no porque si canto perdemos en la primer vuelta. Sí, ¿no? Nos vamos con Los Diablos Verdes. Y acá no sé qué va a hacer. Ahí va. Ahí va. O sea, era pluralidad. Pluralismo. Gracias a la Murga, a los Diablos Verdes, dedíquese al redoblante. El día de la quema de la bandera de Estados Unidos por Zabalsa. Que todos le vimos el encendedor en la mano a Zabalsa. Y todos le vimos la banderita y nunca pensamos que el tipo la iba a quemar. Lo más lindo de todo, que Omar, intentando que no se incendiara el estudio, empezó a pisar la bandera encendida de Estados Unidos. Entonces pareció que estaba pisoteando la bandera de Estados Unidos. Las notas con Jorge Valle fue increíble. Si el valor del petróleo pasa de 17 dólares a 27, ¿qué le parece? Y bajen los gastos de rentas generales. Ah, no me diga. Fue una dialéctica, fue un mano a mano. Y los dos tenían razón a partir de cada respuesta del otro. ¿A cuál mejor pregunta? Y venía tremenda respuesta de Valle. Y venía una pregunta de Omar que estaba de mal. Y la respuesta de Valle estaba tremenda. Que estas plantas cambian la inversión, cambian los salarios, cambian la tecnología. Puede cambiar el río también, ¿eh? ¿Perdón? Puede cambiar el río también. Mire, yo creo que no es la primera planta de celulosa que hay en el universo. Había un momento que había una tensión, no volaba una mosca. Y Valle lo respetaba a cara de perro. Y Omar lo respetaba a él, pero era incisivo a muerte. Mire, si usted quiere que te paguen de bien, proponga cosas. Ah, lo que pasa es que usted ha estado muy enfermo. Sí. Entonces usted no escuchó lo que hemos estado proponiendo. Porque si no, no se acordaba la primera película de J. Bond, el satánico de Tornó. No, todo está mal, todo está mal. Como usted se calentaba cuando era presidente, que le hacían la oposición, que le discutían. ¿Usted se enojaba o no se enojaba? Claro que se enojaba. Pero al final, ¿qué? Es facilísimo estar ahí y votar siempre en contra. ¿A usted también le votaron en contra? ¿Cómo que no? La primera cosa que tengo que decirle es que la enfermedad lo ha dejado muy enojada a usted. Fue un mano a mano, ya se conocía. Fue como la quinta, sexta pelea entre dos pesos pesados, que uno ganó uno, otro ganó la otra. Me tiraba una sin anestesia. A mi padre le decían, Tajito. Y si Tajito anda bien, ¿verdad? El Tajito debería estar contento. La 938 lo está mirando y le está diciendo que se siga portando bien. Así conserva la buena salud que hoy tiene. Que tenga un buen día. Gracias por el mate. Los bizcochitos. Fui a comprar yo los pan con grasa que se ven en la mesa y que Jorge Valle le critica a Omar Gutiérrez que estaban duros. Gracias por los bizcochitos a las torres y espero que la próxima vuelta haya un poco de fatura, salame y alguna otra cosa más porque me invita a almorzar pero me mantiene ahí con unos corazones. Y a que hay ajustes también, vio. Lo veo que a Romay Gordo está y sin embargo no da nada más que pan con grasa, ¿eh? Y después, claro que me retó, Omar a mí por haber llevado pan con grasa duro, ¿no? Hasta luego. Un gusto, ¿eh? Chao. Bueno, buen medio día para todos. Nos reencontramos mañana, nos vamos con música. Se le cayó el micrófono al presidente. Yo recuerdo programas geniales en la casa de Obdulio, que llegó al cuarteto Cita Rosa. Estamos en la casa de Obdulio Varela, en la cocina, al lado de los óleos que nos habían pedido. Van llegando despacito, donde estamos con la familia, con amigos. Al lado de nuestro don Julio Pérez, que es su segundo pecho y dos Gutiérrez. Atenti, ¿eh? Muchas gracias por recibirnos en este mediodía lluvioso. Está lindo para estar casado, Obdulio, hoy, ¿no? Divino. Sí, ¿no? Divino. ¿Cómo anda? ¿Bien? Bien, por ahora vamos tirando, como todo viejito. ¿No anda? ¿Usted está comiendo con aceite ahora? No, lo dejo apartado. Bueno, ¿cómo fue la historia? Ahora el día, el otro día, el homenaje que se encontró con una cantidad de miradoras, ¿es verdad eso? Bueno, se rebuscó lindo, ¿eh? Se rebuscó lindo. Todas las viejas darle besitos. Omar generaba unas calidez, generaba calidez. Generaba eso de, del tu y mía, de, no sé, siempre fue así y eso es lo que generaba él desde la pantalla. ¿Dónde conoció Catalina? Bueno, yo le digo, y empezamos a hablar de todo eso. No, pero Iván, ¿cómo fue? Hay un montón de caminos. Sí. ¡Oh! ¿Cómo fue Catalina? Camino sin luz, camino sin luz. Y me conocía de Chiquilina, que era de mi barrio. ¿Y qué tal? Para mí. Usted está perdidamente enamorado, se le nota. ¿Perdida? Sí, que ya estoy perdido. ¿Bailó alguna vez? Bueno, bailé acá en todos los días. Todos los días, en la cancha todos los días. No, no, pero aparte de eso, que vio cómo le levanté el centro también, Catalina, ¿eh? Cata es una amiga, una vecina, que en el barrio la trata a todo el mundo de que se conoce el barrio y no hay una cosa así que decir de Cata. Una mujer de una conducta intachable. Entonces, quería estar, quería estar en esta mesa, quería honrarme. Hay que vigilar acá. Mucho. Quería honrarme en esta mesa, Omar. Además, este por si... Una cosita para afuera, ¿eh? Por si todo. Bueno, desde la casa de Udulio Varela, las guitarras de Alfredo Citarosa, en vivo, faltan 20 minutos para las 2 de la tarde. Hoy, una jornada sin duda que para nosotros va a ser inolvidable. Un buen fin de semana para todos. Hoy es un lindo día para estar casado. Está lloviendo, te he hecho de decir, casado. Y aproveche. Sí, y separando, ¿no? Bueno, nos vamos en Instantes Deportes en Acción. Hasta el lunes, amigo. Gracias por todo. Buen fin de semana. Tiene programas increíbles. Programas en la Casa de China. A ver. A ver si conocés. Mirá, 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 mirá. Oh, llegan dos. Entonces... Hola. A ver, adelante. Hola. Ah. Bueno. Bueno, bueno, bueno. Perdón que se ayude a la reina madre. Ay, Solita. Ay, Solita. Ay, ¿dónde está? Carlita. Pero, Jolín. Si hubiera puesto un collar, Carlita. Venga así nomás, como estoy vestido en la laguna. Bueno, estamos con Carlos Percivales, Juan Jones, China Zorrilla y Soledad Silveira. ¿Estaban cantando ustedes recién? Estábamos cantando, sí, una vieja canción medieval. Una vieja canción medieval que cantábamos en... ¿Cuál es? ¿Se puede saber? En Belén ha nacido un niño con tres pecas en la nariz. Las campanas se despiertan, todo el mundo está feliz. Era tal la ascendencia que tenía sobre todo. Sobre la audiencia, sobre los invitados, sobre los técnicos. Ah, tenemos visitas en la vereda. Dejá el micrófono ahí. Venga, vení, Soledad. Vamos al balcón. Arrancamos para el balcón, ¿no? Sí, sí, sí. ¿Eh? Ay, en la vereda. Vení, vení, vení. Venga, vení. A ver, mirá lo que tenemos acá, a ver. Mirá. Mirá qué maravilla. Esas son las marianitas que cantaba el rey Jair. Hoy, por ser tu cumpleaños, te las cantamos así. Despierta, bien, despierta, que ya va a salir el sol. Todos van a cariños, cantan, la luna ya se escondió. Pero qué maravilla, esta sorpresa. Nunca me lo imaginé. Siempre soñaba que algún día alguien me iba a cantar las mañanitas. Pero ya a los 80, las posibilidades eran muy remotas. Pero con Omar Gutiérrez nunca se sabe. Gracias, Omar. ¿Dónde está? Acá, estoy contigo, acá. Gracias, Omar. Tenía una habilidad de generar un clima, una química, que es lo que gustó a la gente, ¿no? Es lo que se extraña, digamos. Claro. ¿Cómo organizaste esto? Estamos en el aire. Estamos en el aire. Bueno, no te dije ninguna mala palabra, oye. No, no, no. Una vez más, en nombre de todos, no solamente de los compañeros del canal, sino de la vecina, del vecino que tiene la amabilidad de compartir con nosotros. Gracias. Por esto, esto es un homenaje, no es un programa de televisión. Es un homenaje y vos sos un gran tipo. ¿Cuánto llevas en el Uruguay llenándonos de cosas positivas? En la tele, aunque no puedan ver, la gente es muy tolerante. Fíjate, tolerando esto hace 12 años. 12 años, bueno. Te debo un homenaje. Y acá está la creación de Walt Disney, la belleza y la bestia. Una belleza. Cuando salíamos en exteriores a lugares increíbles. En vivo estamos, son las 1 y 5 de la tarde desde Casa Pueblo. Maestro, buen día. A ver, agarre un micrófono usted que es dueño de casa. Estaba, qué lujo nos dimos hoy. Pai Vilaroso y viendo empanadas. Antes de empezar, pero no. ¿Cómo andas, Carlos? Buen día. Se puede imaginar que tengo una carga de emoción muy grande. Cuando se tiene 82 años, la mochila queda muy pesada. Y mucho más cuando recibo el afecto de gente que quiero como tú, viejo. Que lo único que has hecho en la vida es dar. Gran dador de generosidad, gran dador de montar un tablado. Para que todos los artistas malos y buenos, o artistas encierres, o artistas que comienzan, se puedan expresar. Así que soy yo el que te agradece. Omar generaba una gran admiración, también agradecimiento. Desde hoy, en Casa Pueblo, donde cada rinconcito tiene el nombre tocado por el nombre de un amigo. Entre ellos también hay un callejón de Rodolfo Rabanal, escritor argentino, que hoy nos acompaña. Queremos que tú estés siempre con nosotros. Así que Omar Gutiérrez tiene su pasaje. La verdad, no me cabe la camiseta. Pero esto es el nombre de todos los compañeros. Lo más importante para estar presente es estar ausente. Ah, escucharon eso, ¿no? O sea, nos tomamos los vientos todos. Nos vamos. Nos vamos, Carlos. Y ahí capaz somos más importantes. Porque Omar, ahí está, demostró que al mediodía se podían hacer cosas. Y nos vamos así. Hasta mañana. Recuerdo otro que fuimos al Comcar. Él quiso hacer un programa al Comcar. Dice, no, acá hay que traer seguridad. No quiero seguridad. Vamos a ir a divertir a los presos. Buen mediodía, Uruguay. Buen mediodía aquí. Estamos en vivo. Vamos, arriba. En vivo desde el Comcar. Es un honor estar aquí. Sabemos que además de que vamos a pasarla bien, a divertirnos, aquí también hay carencias. Que todos tenemos derecho a expresarnos más allá de las responsabilidades que tenemos o los que tienen los que están aquí. Así que hoy se nos ocurre que es una buena oportunidad para quienes están en casa conozcan un poco más lo que acontece en el Comcar. Como en todos lados, como en todos lados, de las buenas y de las otras. Muy malentro, con cara del módulo, móvil parado, cantando la cumana y Omar administraba todo. Es la primera vez que la televisión uruguaya emite en vivo, en directo, desde una cárcel. Muchas gracias. Ojalá que les vaya bien a todos, que nos vaya bien a todos. Y después va a cantar la cumana. Y va a cantar la cumana y los presos van a bailar. ¡Arriba nos vamos, querés, querés! ¡Vamos! ¡Saltalo, ché! ¡Vamos, vamos! ¡Arigo a nosotros! ¡Mirá, mirá qué rica! ¡Mirá qué lindo! ¡La Cuscoa, la Selección! ¡Vale, bandera, Cuscoa! ¡Vale, bandera, Cuscoa! ¡Vale, bandera, Cuscoa! Era mágico ese hombre, era mágico, porque solo él podía entrar al canal y decir hoy nos vamos al asentamiento, hoy nos vamos a la cárcel de mujeres. Y nosotros salíamos y después veníamos como diciendo, ¡qué espectacular la experiencia! ¡Fuerza, fuerza, fuerza! Los programas de los sábados para mucha gente representaban una fiesta. ¡Vamos! ¡Vamos! ¡A la coquetona! ¡Olé, olé, olé, olé! ¡Ve aquí, sí! Era complicado el programa del sábado, porque se armaba un estudio muy sonoro, mucha gente, mucha tribuna, micrófonos, había que conjugar grupos que entraban y salían. Y Omar generaba en los barrios esa fiesta que empezaba, no cuando llegaba a Gutiérrez, sino cuando llegaba el primer compañero del canal. Porque vos rompías con los móviles, ¿no? Rompías con la estructura, con la rutina del barrio. Desde Pando, a través de Monte Carlo Televisión. Regresamos a la plaza de Juan Lacaze, en la plaza de Maldonado. Se concentraban unas multitudes muy importantes. No solamente lo que el programa tiraba en pantalla, sino lo que pasaba como fenómeno social cuando Omar iba. Y se juntaba gente, pero de una forma, bueno, como si fuera un concierto, ¿viste? Como si fuera un recital de rock, es una cosa así. Después una vez en Atlántida, en el anfiteatro, fue uno de los primeros en explotar ese lugar. Un lugar que estaba como en desuso, ¿viste? Que no se usaba para el espectáculo, él advirtió que tenía un potencial y salíamos de ahí. Y voy haciendo el camino de siempre Se le fantasma del viejo hospital Conejos de la galera del puerto Y algunos ya está empezando a tomar Cuando levantaba el micrófono y decía A ver la tribuna, un grito de desesperación Gente gritaba desesperadamente, confiada A ver el grito de desesperación A ver la tribuna, el primer grito de desesperación de la tarde El grito de desesperación Era un gran consumidor de igual a igual Principalmente los sábados Porque, bueno, día de semana no podía Porque estudiaba o tenías otras actividades Pero los sábados yo era de los que grababa a las bandas Y me aprendía las coreografías de la época del 2002, pop latino O sea, era como que Omar era parte de mi casa Y ahí uno piensa que lo conoce Yo lo veía que cada vez que hablaba de ese programa los sábados Era como su gran creación Se llama Eduardo Le dicen, ¿cómo le pueden decir? A ver Rubio me decía El colo, el otro colorado de igual a igual Antes, ahora agitando una más ¿Cómo van, Omar? Pero bien Bueno, un gusto Bueno, bienvenido y mucha suerte Bueno, sí, cuando él me presentó en el primer programa Yo me quería ir corriendo Es la realidad Igual había una productora que apoyaba Me apoyaba mucho Pero que igual era bravo estar ahí Que él quería que la tribuna explotara Porque era como muy... Era su termómetro La tribuna era su termómetro De los televidentes que estaban en su casa Si la tribuna flotaba Había una aceptación Y si no, no Empecé a caer De que había mucha gente que había arrancado con él Yo no sé si hay otro comunicador Que le haya dado lugar O que haya lanzado a tantos comunicadores Que hoy están en la televisión uruguaya Él se escuchaba los discos Se los llevaba a la casa Lo seguía escuchando Venía el otro día con una idea Y eso fue creciendo los sábados Esta canción rebelde Poesía de guerra Cadencia de la noche Que asciende con la luna Ay, dame un beso, mi amor Dame un beso Dame un beso Para que se sienta Como si fuera un temblor El cuadro que ganó Pantalón cortito Bolsita de los recuerdos Pantalón cortito Con un solo tirador Y yo en las sombras Camino muy fuerte Mientras tanto la lluvia Se acentúa con sus nubes La verdad que Nosotros, no sé Nos cayó siempre tan simpático Que nos haya abierto la puerta Al rock Que en ese momento No tenía lugar en la televisión Para nosotros fue re importante Para nosotros en el género Y que Omar no se abrió Y que Omar no se abría la puerta Aún más Porque bueno A partir de ahí Se abrió Se abrió la música tropical La televisión Así que Omar Tuvo y tiene Mucho que ver Todavía con eso Venga el casamiento del año Se casó el picho bicho Se abrió la música La viva Se reflejan en ti Que levanten las manos Como yo El quejero vino en cartón El quejero vino en cartón Se iba confirmando algo Que en ese momento Era una sospecha Que era que la música Es una sola Porque hasta el día de hoy Creo que todos Sus dichos son Son increíbles Yo sigo utilizando Algunos de ellos En la barra del asado Siempre sale Este Está lindo para aquellos Siempre sale Bueno como decimos Acá en Uruguay Hoy está lindo para aquellos Está lindo para aquellos Cielo cubierto Mediodía de enamorados Ahí pusieron Mire lo que es Montedío Está todo previsto Para que ocurra Lo que usted está pensando Que tenga suerte Bueno el famoso Vecino, vecina Eso Bueno esa es la cercanía Buen día a la vecina Al vecino Bueno buen mediodía para todos Disfrute, disfrute vecina En nombre de todos los compañeros De la gente Del vecino De la vecina Muchas gracias por haber venido A todos Un departamento vecino con Brasil Con Vecino A ver Saludá Nosotros aquí hablamos De vecina y vecino Saludá a la vecina Que nos está viendo Decirle que saluda Para você cumprimentar Para você cumprimentar Vizinha que está assistindo Cumprimentar vizinha Alô vizinho Vecino Vecino Y vecinha Vecina Manden sólidos Sí Manden sólidos Creo que Que es una Es algo que lo identificaba Gutiérrez Y que realmente Tenía el efecto Desde la casa Don Julio Varela Estamos esperando Algún vecino Con más sólidos Algún sanguchito Se podrá conseguir Hay sólidos Después de las 2 de la tarde Atento En la criosa Están todos contentos Faltan los sólidos Esa era Esa era clásica Y los sólidos Cada vez que venían Y dicen Los sólidos No hay sólidos No ha almorzado todavía ¿No? Estamos esperando Los sólidos Bueno No sé Algún vecino Que si quiere arrimar Alguna cosita Será bienvenido Omar Dijo que a mí me gustaba La torta De manzana Y bueno Aparecieron allá Las veteranas Haciendo torta De manzana Eso Solamente Gutiérrez Tenía esa capacidad Queremos agradecer A la recepción De pedidos En canelones De confitería Maxine Que envió sólido Bien Esto no alcanza Ni para empezar Cuando la primera Internación En San José Yo iba muy seguido A verlo Fue muy difícil Para mí Estuvimos hablando Ayer por teléfono Con él ¿Es verdad que dijo Que va a dejar de fumar? Dejó Dejó Totalmente Primicia para todo Dijo A los que fuman Me van a tener que aguantar Porque el cigarro No va más Eran malos mensajes Preguntando Por cómo estaba Omar Que por Mande para ganarse dinero O por el sorteo O qué le pareció La recepción esta Que le gustaría mejorar Era preguntando Por la salud de Omar Cuando él se recuperó Lo apoyamos Vimos que ella Era otra persona Comenzó a revivir Otra etapa de Omar Estábamos acostumbrados A sus pequeños Quebrantos de salud Y siempre volvía Y nos tenía acostumbrados A que eso sucedía Pero que siempre volvía Y de hecho Siempre volvió En el carnaval Este año Que me tocaba interpretarlo Decía eso Omar Gutiérrez La gente ya Lo aplaudía A rabiar Se paraba En los asientos Pero solo por general Por el nombre ¿Qué tal vecinas? ¿Cómo están? Gracias ¿Nombre? ¿Nombre? Omar Humberto Gutiérrez Lardes Más definida Dando su amor De par en par ¿Qué le diría a Gutiérrez? ¿Que se extraña un montón? Bueno, Que lo quiero muchísimo Que agradezco Toda la oportunidad Que me dio Quedate un ratito más Eso lo diría No te mueras nunca Yo soy Como me acuerdo De Che Cataldi Biológicamente Optimista Y desprolijo Cuando en la primera Internación En San José Yo iba muy seguido A verlo Fue muy difícil Para mí Más que nada Los primeros días Porque era Una noticia nacional Es una noticia Que abarcaba Hasta la Argentina Las vecinas Y los vecinos Lo están extrañando El país entero Estaba en vilo Por ese tema Buen mediodía Uruguay Buen mediodía Para toda la gente En sus casas Bienvenidos Bienvenidos a un nuevo programa De Igual Igual Vimos como Gaspar Tuvo que sustituirlo En el programa Le dábamos la energía Pero estaba Esa persona Que sabíamos Que estaba pasando Un momento muy difícil Estuvimos hablando Ayer por teléfono Con él ¿Es verdad que dijo Que va a dejar de fumar? Dejó Dejó Totalmente Pero cuando salga Inicia para todo Dijo A los que fuman Me van a tener que aguantar Porque el cigarro No va a más Ya con el hecho De no ser el Omar fumador Ya era otra Que estaba reviviendo Bueno estos son los premios Que uno recibe Por estar en este aguante Al queridísimo Omar Gutiérrez ¿No? Totalmente injustificados Como podrán advertir Cada día Lo que pasa es que comparan La napia de Omar Es probable Tienes razón ¿Cómo si lo comparan Con mis cejas? Siempre vieron Una gran mirada inteligente Del señor Doctor Julio Mías En Minetti Pero le pasó Un gran saludo a Omar Digo el querido Omar Que a lo largo de tantos años Nos ha reporteado Nos ha entrevistado Con su estilo particular Sin duda Y su audiencia Siempre tan querida Que lo está esperando Y que por otra parte Le está dando esa energía Fundamental Para salir de este trapié Sí, va a salir Cuando decía Que me llamaba Por teléfono a producción El presidente Estaba de Vázquez Y llamaba a este Y el otro Y yo veía Y digo Está todo el mundo pendiente Del informe que yo voy a dar Cuando arranque el programa Y veía con todo el país O casi todo el país Y para mí fue un peso importante No, no era Que yo estaba Estoy feliz No, no Para mí era importante Me faltaba mi compañero Me faltaba la figura Te está reponiendo rápidamente Así que bueno Un beso grande para Omar Para toda la familia Para todos los médicos de San José Eran más los mensajes Preguntando por cómo estaba Omar Que por este Mande para ganarse dinero O por el sorteo O qué le pareció La sección esta Que le gustaría mejorar Era preguntando Por la salud de Omar Cuando él se recuperó Lo apoyamos Este Vimos que ella era otra persona Comenzó a revivir Otra etapa de Omar Vecino Suerte que volviste Te extrañábamos Omar Un gran abrazo Al retorno a la tele Te estábamos extrañando Bueno Omar Arriba corazones Hay que darle de punta y hacha Y Felicitaciones por reintegrarte La gente te extraña Y te doy un abrazo A la distancia Y ya nos veremos En algún entrevero por ahí Gracias Omar por insistir No me olvido Y no me olvido Te lo quiero decir ahora personalmente Que cuando empecé de solista Fuiste de los primeros Que me dijiste Vení Pepe Vamos a darle para adelante Me siento feliz Que esto ocurra Porque sos uno de los Referentes Deseándote Que tengas Este Un inicio maravilloso La televisión Estaba esperando Desesperada Que volviera Omar Te quiero muchísimo Omar Que suerte Que llegaste Querido ¿Sabes como te extrañé? No te das una idea Y vos Capo Capo En todo Y no hay una persona Que no te deje de querer Sos el conductor Con el corazón Más grande del Uruguay Estábamos acostumbrados A sus pequeños Quebrantos de salud Y siempre volvía Y nos tenía acostumbrados A que eso sucedía Pero que siempre volvía Y de hecho Bienvenido 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 nuevamente al estudio Buen día a la vecina Al vecino La alegría de reencontrarnos Con los compañeros Pero confiamos Y yo Después de tanto oxígeno Que le gasté A los médicos ¿Verdad? Me dijeron No No Pero brevemente Porque sé que está Por terminar el programa Primero la alegría De verlo a ustedes Porque a todos les va muy bien Porque han crecido Porque han aprendido Pero no No por mí Sino por ustedes mismos Que la va al bárbaro En todos los lugares Donde están Y a mí me dicen Gaspar Por su psicocondutor de Omar Vos tenés que Hacerte cargo Yo creo que lo hemos dicho En muchos lugares No hay palabras De agradecimiento A muchísima gente A toda la gente Primero Yo creo que Gaspar Con todo nuestro Querido equipo de producción Demostraron que Ante situaciones difíciles Pueden salir adelante Porque el programa Salió bárbaro Con el apoyo De todos los colegas ¿Verdad? Pero para mí Que Gaspar Este año La figura de la tele Este año Es Gaspar No hay miedo Extrañaba Cuando no estaba Entonces como que Acumulaba ganas Y acumulaba Ideas Y acumulaba Energía Llegaba recontra Recargando ¿Viste? ¡Bravo! Omar, todo un país Está muy contento Muy emocionado Por tu vuelta Este tema Me ha quedado para vos Todo lo que el tiempo Va dejando mi camino Creo que es parte Del destino Que elegí Llevo mucho tiempo Tengo el camino A mi hijo Que se para La razón De mi razón Y cada vez que llego Al otro lado De tu lado Donde casi nadie llegará Él siempre fue Fue muy agradecido Con lo que pudimos hacer Nosotros yo Mis compañeros La producción Comunicadores Invitados Que venían A dar una mano Porque yo no podía Solo ¿Nunca quisiste Hacer campaña Contra el tabaco? No No quise hacer El Jimmy Suágar Contra el cigarro ¿Y no crees Que podés convencer A mucha gente? No sé Capaz que estoy equivocado Pero que autoridad Tengo yo Que fumé De los 14 A los 59 años Que cada vez Que me hablaban Y me decían Que el cigarro Me hacía mal A la segunda A la primera vez Me lo bancaba Ya a la segunda A la segunda o tercera Me molestaba Cuando él arrancó Era bravo Con la música tropical Era terraja Era todo terraja Eso El carnaval También era terraja Era muy carnavalero Le gustaba eso Bueno Queremos agradecer A Hugo Y a todos los fans Y a todos los grupos De carnaval Porque hemos iniciado Este año Una experiencia De pasar un resumen Al mediodía Hay un proyecto Para el año que viene Que es un poco Más ambicioso Y reiteramos Que a partir de este sábado Y todos los sábados Tenemos grupos de carnaval Aquí en el 4 De igual a igual Además queremos Agradecerte Lo que estás haciendo Porque en realidad Es uno de los Pocos programas Y no es el único Que apoya Los grandes espectáculos Que se dan En el teatro de verano Todos los febreros De De la vida Por una parte Por una parte De la cultura Del Uruguay ¿Cuál es la propuesta? ¿Qué es lo que pretendés decir Con la gran muñeca? Bueno Omar Antes que nada Gracias de venir Que sepan todos Que el Boston River Es la casa de ustedes Gracias por lo que haces Por carnaval Marta, salud maestra Walter Mendaro ¿Cómo andás? ¿Cómo estás Omar? Vení caminando Pero el gran periodista Nada menos Ni nada más Que Omar Gutiérrez Aquí señoras y señores Les presento a Omar Gutiérrez Salud maestra ¿Cómo andás Pitufo? Buenas noches Feliz carnaval para todos Muy contentos De estar de vuelta acá ¿Cómo andás Horacio? Bien, bien contentos De comenzar otro carnaval Ya ves Con la alegría de la gente Con la alegría nuestra Esperemos que sea un buen comienzo ¿Cómo andás Jorge? Bueno acá andamos Acá ahí Hablando Somos los reyes de la comunicación En el carnaval Este año que me tocaba interpretarlo Decía a Omar Gutiérrez La gente ya lo aplaudía Arrabiar Se paraba en los asientos Pero solo por generar Por el nombre ¿Qué tal vecinas? ¿Cómo están? Gracias ¿Nombre? ¿Nombre? Omar Humberto Gutiérrez Larre Repetí tres veces Me acuerdo Antes de entrar A escena Soy Omar Soy Omar Soy Omar Me puse los lentes Y así salí Ustedes saben Yo no soy imitador Yo intento recrear al personaje Entonces como tal Me fijo en otro tipo de cosas Quizás Yo no lo soy No lo podría ser Quizás si yo hubiese tenido que imitar a Omar No me salía Disculpe Usted va a conducir con vaquero Termo, mate Fumando y con esa cara Eguro En la televisión no dura ni 20 días 21 años duré Lo de la ropa Lo de la ropa Buena sobremesa Bueno pueden ir rimando sólidos Al ganar a partir de ahora Hoy tenemos todo como en botica Pero primero vamos a ver como agista esa tribuna Grito de desesperación Cuando yo terminé todas las actuaciones de teatro Que uno no toma conciencia hasta después Mucha gente Pero mucha Mucha, de verdad Esto no es pecar de falsa poeta Y nadie me decía Estábamos viendo a Omar Era su mar Y arriba Nosotros estábamos viendo a Omar Por eso ahora cantan Jorge Peluca, Gabriel, Ricardo, Aitán Roberto Abel y Aldo Martí ¡Ay, qué cómodo! Grito de desesperación Habían sentimientos encontrados de mi parte Porque al comenzar a A recrear a ese personaje Donde yo empecé a A colocarme para empezar a interpretar a Omar Tuve que ir por ejemplo a YouTube A ver cosas Que me encontraba hasta yo mismo con él Y yo pensaba No, no, es increíble Yo estoy ahí Y en ese momento Yo me iba Me transportaba a ese momento A los ochenta y pico, ochenta y nueve Y Omar al lado mío Haciéndome una nota En Sonora Palacio Y yo con el correo de tiempo Y ahora estoy interpretándolo a él ¡Arriba! ¡Buen viaje! ¡Buen viaje, Colón! Y nada, agradecerle Y agradecerle por permitirme a él Por permitir que él me dejara ser su personaje carnal Yo se lo agradezco a él también Estoy seguro del corazón Él hubiese estado acá, el hubiese divertido mucho Un 12 de septiembre Me fui de gira Pero mi corazón se quedó acá Con ustedes Mi familia grande Mi tribuna Mi vecino No se olviden No se muere quien se va Solo se muere Si se olvida Él saltó barreras hasta el fin Romper estigmas transgredir Vivió su vida Llena de una enorme humildad Sin egoísmo y vanidad Vivió su vida Estaba convencido de que era más... Creo que me ganó Omar No fue Aldo Martínez que salió Omar Gutiérrez Contra toda humildad Sin el de besar En las caídas Siempre dando paso a la verdad Él no perdió su identidad Mal definida Dando su amor De par en par Siempre nos trató De igual a igual Pero viene el pueblo Si sabrá Honrar Su vida ¿Qué le diría a Gutiérrez? Que se extrañe un montón Y que eternamente voy a estar Agradecida por la oportunidad Se lo pude decir Sí, era... Era generoso Y además de ser un buen tipo A veces era demasiado generoso Gracias, enormes Yo estoy acá por él Y también agradecerle como niño, adolescente Y como gran televidente que fui de igual a igual Le diría en este momento A ver qué tenés anotado ahí Porque nunca se amigó con la tecnología Y acá atrás Siempre tenía un papelito Con sus garabatos Y diez o quince ideas Que eran las que finalmente se hacían Porque sus ideas eran las mejores Por más sumar Gutiérrez en esta televisión Le diría tantas cosas que... Primero darle las gracias Fue muy generoso Así que yo tengo que ser sincero con eso Generoso con toda la gente De los medios Ah, no, y compartiríamos Pila de secretos Pila de secretos de su vida Bueno, de la mía también Pero... Ya te digo Él era muy confidente Y que lo quiero muchísimo Que... Bueno, me mataste Que lo quiero muchísimo Que agradezco toda la oportunidad que me dio Fue una gran persona conmigo Tuvimos algunos rojos Algunas cosas Cosas del diario vivir Pero... Siento que... Que fue el que me dio Mis armas para poder seguir adelante después Y... Y me hubiera gustado Se lo dije Se lo dije Pero... A cargar cartas vistas Me encantaría darle un abrazo Y decirle que lo quiero muchísimo Quedate un ratito más Eso lo diría Quedate... No te vayas No te mueras nunca Y creo que... En algún punto No... No... No se muere nunca Es claro La misión de Omar en esta vida Fue comunicar Transmitir Unir Este... Vino para eso Vivió toda la vida en eso Tanto sea en radio Como en televisión Y se fue cuando ya Se había terminado eso Y había cumplido su misión